El día viernes en el hall central de la UPEA se hace la entrega doctor honoris causa al hermano Genaro Flores Santos. La historia del país ha atravesado por épocas revolucionarias, transformaciones y también deformaciones como fueron las dictaduras del siglo anterior. Sin embargo, hubo personas que con su lucidez y acción han luchado por la liberación de los sectores más deprimidos de este país, que al mismo tiempo han viabilizado que los aymaras, quechuas y otras culturas originarias sean reconocidas por la constitución política del Estado. Y precisamente, uno de estos personajes es Genaro Flores, fundador de la CESUD-CB. El compañero Genaro Flores Santos es el líder que en la época del 70-80 ayuda a recuperar la democracia en Bolivia. En primer lugar. En segundo lugar, es el que crea la Confederación Sindical Única de Trabajadas Campesinas de Bolivia. Él dijo, una de las palabras que yo recupero, por ejemplo, ¿cómo es que ustedes no pueden aguantar cinco días de hambre con los bloqueos de los caminos? Pues nosotros estamos bloqueados cinco siglos con miseria y hambre, por ejemplo, decía Genaro Flores en aquella época. Genaro Flores en aquella época.